No creo que es a la central Como va a ser No, no, este es el Dry Cleaner Y ahí ya nos damos cuenta ¿Si? Vea como se ve ese hijo de puta Vea 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 que vacilo de maje Vea zorro A la puta Si se prendió ese hijo de puta Vea Le